Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D En este vídeo vamos a continuar haciendo el bloque de pisos ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues los balcones Fijaros que bonito Uuuuuh Aquello no lo sabéis hacer, eh Pues es una chorrada Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar los balcones? Primero quitando la porquería que no nos interese Modo objeto Seleccionamos esto de aquí Y decimos barra espaciadora del bloque numérico Y ahora nos vamos a donde están los modificadores ¿Y qué le decimos? Tinga, tinga, pitinga Tinga, tinga, titinga Hacemos que no se vea el resultado de los modificadores Con esto de aquí ¿Queremos que se vuelva a ver? Pues le volvemos a dar ¿Vale? Pero como no queremos que se vea Somos mala gente Pues hacemos esto, ¿por qué? Porque eso lo vamos a trabajar con esta parte ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Modo edición Nos vamos a modo vértices Control tabulador 1 Mayúsculas S Cursor A seleccionado Y ahora que seleccionamos Un puñetero plano con mayúsculas A Y continuamos G, Y, 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 1 Ahora somos muy perros G, X, 1 Y ahora una vez que ya tenemos aquí nuestro plano situado Vamos a situar el punto pivote aquí en el Cidri Y, Pivot Cursor Bueno, o queda igual En el punto pivote, ¿vale? ¿Para qué va a ser eso? Porque así no tengo que seleccionar estos dos puntos y moverlos desde aquí Así simplemente hago S, Y Y va a coger como referencia de cero esto Y voy a poder moverme hasta aquí Es simplemente por Por no trabajar Y ahora mismo con ese X Ese X Como tengo el punto pivote ¿Vale? Bueno Ahora esto que tengo ya puesto Voy a hacer mayúsculas S Selecciona Grid ¿Por qué? Porque quiero que esto esté en el grid Y esto esté en el grid ¿Vale? ¿Por qué? Pues si luego lo tengo que mover o lo que sea Pues que me sea más bonito Y ahora control tabulador 2 Yo voy a hacer G X-1 Demasiado ¿Vale? Ya está Ahora voy a seleccionar esto No Voy a seleccionar esta puntita de aquí Seleccionando vértices Mayúsculas S Cursor ha seleccionado Selecciono esto de aquí Otra vez aquí Selecciono líneas Y ahora hago Importante He destruido X Y me paro Y ahora hago S Perdón Esto lo tengo que tener Punto pivote El 3D curso Y ahora hago SX0 Cuando le dé la gana Claro SX0 Y no me hace ni caso ¿Veis? Si es que Claro no me hace ni caso Porque he quitado el punto pivote En el 3D curso Tiene que estar en el 3D curso SX0 Fijaos Y ya esto me lo cierra completamente ¿De acuerdo? Que era un poco lo que yo quería hacer Ahora Control tabulador 3 Para seleccionar planos Voy a seleccionar los dos Porque en principio Me va a hacer falta los dos Extrudo hacia arriba Un poquito Así Y ahora selecciono Yo creo que he seleccionado Vale Está bien seleccionado Selecciono solo este Hago Extrudir S Y He de quitar el punto pivote Primero Como ya he extrudido Ahora solo hago S ¿Vale? Y una vez que he hecho eso Extrudo hacia arriba Aunque esto va a ser Un poquito Así Vale Y ahora si quiero Esto de aquí Pues hago GX No Extrudir La dirección X Un poquito Tampoco tengo Porque Llevarlo mucho más allá Simplemente Para que no se vea el corte GX Vale Bueno Y si quiero Pues oye Ya que estamos Lo llevo hasta allá Y ya está No va a ser ningún problema Vale Si quiero Y si no quiero Lo quito Y ya está Más que nada Por no añadir Más Más historias Aquí Bueno Una vez que tengo esto Ya me estoy yendo De varas Ahora voy a seleccionar Aquí abajo Voy a hacer Con Y Esto un poco Más pequeño Y voy a extrudirlo Hacia arriba ¿Por qué? Porque quiero hacer Un balcón De este tipo Al menos La parte de abajo Esto ladrillos Lo otro metal Y ahora voy a hacer Los barrotes Más o menos De este estilo Me lo voy a inventar No creáis Que voy a hacer Gran cosa Entonces Antes de hacer Los barrotes Lo que sí que voy a intentar Copiar es Hacer Esto De este estilo Vale Parecido Bueno No es difícil Pero a veces Da un poco por saco Entonces Lo que voy a hacer En mayúsculas A En modo edición Todo estamos Creamos un cubo Ese cubo Lo voy a hacer Chiquitito Voy a hacer SZ Así Fijaros Cómo está ¿Vale? GY Lo meto Por aquí Casi Más o menos Selecciono Esto Y hago G X Más o menos En la vista Aérea GX Fijaros Por aquí Más o menos Ahora Haré un corte Por aquí Y lo mandaré Para acá Más o menos Que sea un cuadrado Y seleccionando Control tabulador 3 Selecciono Esta cara Hago Extrudir Y extrudo Hasta que se meta En el interior Que resulta Que somos Un poco Desgraciaditos Porque hemos pillado La ventana Claro No queremos Pillar la ventana Vamos a ver En el tutorial Si pillamos No llegamos a pillar La otra ventana Vale Pues Lo que hemos de hacer Ahora Es rectificar Rectificar De sabios Dicen Yo no sé Si eso será Cierto Y hacemos GX Ops Vale Esto es No es complicado Lo que hemos de hacer Es seleccionar También esto Ya está GX Tenemos que hacer El balcón Un poco más Hacia aquí Y ahora Con C Selecciono Todo esto Y con el botón Central del ratón Pues quito Lo que no me interese Tener seleccionado Y ahora igual Hago GX Y lo tiro para acá La vista aérea Lo veo mejor Vale Fijaros Vale GX Un poquito más Ya está Ya lo tengo Vale Al menos que no pille esto O si no Que pille las dos ventanas Vale Una vez que tengo esto Hecho Ahora me voy a venir aquí Y con control R Voy a hacer Un corte Control R Con la ruleta Con la ruleta del ratón Le doy una vez Se hacen dos cortes Aprieto con el botón izquierdo Y ahora hago SZ Y con SZ Hago Que esto Vaya así Vale Muy bien Esto Que parece sencillo Es lo que me ha traído Más dolor de cabeza Control Tabulador 3 Ahora selecciono esto Selecciono esto Selecciono esto Y de momento ya está Selecciono esto Bueno eso ahora lo seleccionaré Entonces ahora haré Extrudir Y S A lo largo de Y Bueno S Y Bueno Supuestamente tenía que funcionar Ahora resulta que no me ha funcionado Lo que yo quería hacer Que era esto de aquí Entonces Volvemos otra vez Y ahora lo que voy a hacer Es seleccionar esto también Que es como me ha funcionado antes Selecciono eso Selecciono eso Selecciono esto Y ahora ya Hago Extrudir Y ya lo quito Y ahora ya Sí que selecciono Estas dos cosas Y hago G Y Ahora sí Selecciono esto G Y Selecciono esto de aquí Y hago G X Fijaros Que el orden de los productos Aquí sí que afecta A los factores Lo he dicho fatal ¿Verdad? El orden de los factores Sí afecta el producto No al revés Pero bueno Da igual Vale Y entonces ahora ya tengo Un poco Lo Esa formita Que yo quería hacer ¿De acuerdo? Bueno Si lo vemos Que es demasiado gruesa Fijaros Por esta parte Bueno Podría seleccionarla todo Y hacer S A lo largo De Y Llega Hacerlo más chico Pero No va a funcionar bien Bueno Vamos a dejarlo así ¿Vale? Una vez que tengo esto Ahora lo que voy a hacer es Seleccionar esto Mayúsculas D Z Y lo voy a llevar Aquí abajo Y esta de aquí Con la L Z Un poquito más abajo ¿Vale? Bueno Ya lo tengo Ahora lo que voy a hacer Es lo que yo quiero Tener aquí en medio Entonces Para eso Voy a enseñar Cómo se hace O lo que yo voy a hacer Como seguramente Me saldrá Como el peo Pues lo utilizaremos Una que yo ya tengo hecha Si no me sale bien Bueno Entonces Nos vamos a ir por aquí Modo objeto Vamos a poner aquí El cursor Mayúsculas S Seleccion to grid No Cursor To grid Para que esté justo En el centro Y bueno Mayúsculas A Voy a elegir Una curva Bacer RX 90 grados Realmente No hace falta Curva Bacer Pero es un poco Porque veáis Otra manera De hacer las cosas ¿Vale? Me voy al modo objeto Al modo edición Y entonces Bueno Aquí Voy a ir cambiando Estas cositas Voy a quitar Las normales Que me molestan un poco Me molesta todo en general Pero Y voy a hacer que Estos Dos Aquí Sean tipo vector Vale Entonces Como veis Vale Selecciono este Apreto Estudir Sigo subiendo Le voy dando esto Una forma de curvita Que a mí me parezca Vale Hago otra vez Estudir Me voy acercando A lo que sería El centro Hago Estudir Vale Y aquí Es donde Es donde Estudir Y aquí ya simplemente Me dejo llevar Recto hacia arriba Por ejemplo Algo así ¿Vale? Una vez que tenemos Algo así Le añadimos aquí Un modificador Se puede hacer De otra manera Lo que pasa es que Mientras graba No funciona Apreto La vista aérea Es importante El cursor Está en el centro Y apreto Al TR Y automáticamente Esto Va girando Pero no funciona Cuando lo tengo aquí Se supone que Esa misma función Tiene que estar aquí Lo que pasa es que No sé cuál de ellas es Porque ahora mismo Aquí no la veo Entonces como no la veo Y paso de estar buscando Añadimos un modificador De Screw Y de Screw Elegimos el eje Y Y automáticamente Fijaros lo que tenemos Y ya con eso Pues podemos ir Modelando Si queremos Como queremos Que Sea nuestra La forma De nuestro De lo que vamos a poner En nuestro balcón ¿Vale? Entonces bueno Fijaros Se puede actuar De muchas maneras Vamos al modo objeto Hacemos al C Y lo convertimos En malla Y entonces ya es una malla Y cuando es una malla Hacemos A Control N Para que las normales Vayan hacia afuera ¿Vale? Ya está Ahora ya Si queremos Pues Ya es otra historia Podríamos seleccionar Estos anillos De aquí Por ejemplo Ahora a ver Para que Como se selecciona Con mayúsculas Y con Apretado Y justo aquí En la línea Así ¿Vale? Por ejemplo Y esto Así Y ahora hago Control E Y Cris Un poquito Y bueno No me hace mucho Ahora Pero me lo hará Si le añado Un modificador De Edge Split ¿Vale? Como veis Si os dais cuenta Aquí Si que me hace algo Entonces bueno Esto si queréis Control E Edge Cris Lo bajamos A A Cero Con uno Nada más Fijaros que Esto GZ Así ¿Vale? Fijaros que Esto lo que hace Es cortar A un ángulo De 30 grados Bueno Para que veáis Un poquito Como esto No se va a ver Y lo de abajo No se va a ver No lo voy a cerrar Porque va a ser Una pérdida De tiempo ¿Vale? ¿Qué más cosas Podría? Pues esto De aquí A lo mejor Podría Estrecharlo Un poquito más Para que Queda un poco Más bonito Y esto Incluso Fijaros Esto es Sin El Edge Speed Y esto es Con el Edge Lo que añade Para que lo veamos Bueno Eso ya es Un poco Que lo veáis Vosotros Y una vez Que tenemos Esto Ya nos Vamos A donde Nos hemos De ir Que es Aquí GX Y nos Y nos Vamos Aquí Lo he hecho Más grande De lo debido A veces Pasa Y Lo voy a tener Que hacer Más chiquito Con la S Voy bajando Hasta que Más o menos Vea Que el tamaño En altura Es el adecuado Si me gusta El tamaño En altura Pues ya Puedo cambiarlo De otras maneras Vale Fijaros Ya Esto Como queda Vale SZ Ops Vale Ya está Vale Bueno Una vez Que tengo Eso Ahora Simplemente Tendré Que Hacer Mayúsculas De Y Punto 3 Por ejemplo Vale Mayúsculas De Y Punto 3 Mayúsculas De Y Punto 3 Y ahora Con la L Seleccionando Ahora Hago Si esto 1 Es punto 3 Pues Punto 3 Punto 6 Punto 9 Punto 1 1 Punto 2 Entonces Ahora Hago Mayúsculas De Y 1 2 Y Automáticamente Ya Estoy Aquí Y ahora Simplemente Selecciono 1 Mayúsculas De Y Punto 3 Ahora Lo que voy A seleccionar Son todos Estos Y una vez Seleccionados Todos Estos Me voy A ir Arriba Vista Aérea Z Y lo que voy A hacer Es Mayúsculas D Y Me han Fastidio Mayúsculas D Voy a situar Aquí Mi cursor Voy a decir Que el punto Pivote Sea el cursor Y con eso Seleccionado Haré R 90 grados No R Menos 90 grados Ya lo tengo Y una vez Que tengo eso Es 1.2 Más 0.3 Es 1.5 Pues Si De selección Bueno Da igual Mayúsculas D X Menos 1.5 Se supone Muy bien Y ahora ya Solo me quedaría 1.2 Hago L Mayúsculas D X Menos .3 Y bueno Yo creo que así Se podría quedar Porque Creo que no va a quedar Mucho espacio No Más bien Bastante justo Esto es lo que me queda ¿Vale? Ahora que es lo que voy a hacer Vamos a ver Que tiempo llevamos 20 minutos ya Ya hemos de ir terminando ¿Vale? Esto lo vamos a unir Con esto de aquí Haciendo Control J Ya está todo unido Ahora seleccionaré esto Haré Extrudir Hacia abajo Pimba Lo mismo voy a hacer Por aquí Ahora veréis otra cosa Control R Rodeo del ratón S Y S Y Ops Vale Está activado La edición proporcional S Y Y el punto pivote También Hemos de ponerlo ahora En el punto normal S Y Aquí Y Aquí Y Y vamos a seleccionar E Z Z Hacia abajo Y aquí lo mismo Control R Ruleta del ratón S X X GX Ahora Control TAB 3 Esto Seleccionado Extrudir Hacia abajo Hasta que Desaparezca Vale Y una vez que ha desaparecido Ahora Vamos a hacer la misma operación A las tres Control R Aquí Ruleta del ratón Ahora selecciono caras Con alt seleccionado Y hago Extrudir S Y esto simplemente es para dar un toque Y lo mismo Control R Ruleta del ratón Me voy a caras Con alt Y hago extrudir S Y lo mismo Puedo decir aquí Control R Ruleta del ratón Seleccion de caras Alt Botón derecho Extrudir S Vale Y esto ya lo tengo Y lo único que me queda es aquí arriba Voy a hacer Y Vale Voy a extrudir hacia arriba Voy a hacer S Para hacerlo más pequeño Extrudir hacia arriba S Para hacerlo más pequeño Extrudir hacia arriba Y hay mayúsculas S Cursor Seleccionado Y le voy a añadir aquí Una V esfera Pero en vez de 32 Voy a añadirla de 12 En vez de con 16 anillos Voy a ver Cómo queda con 8 anillos Vale No queda mal Y simplemente voy a hacerla más chiquitina GZ 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 Vale Aquí sería lo suyo Borrar las caras de dentro Cualquier cosa Para que un poquito Pues nada Y ya tenemos Nuestro maravilloso balcón Si ahora nosotros aquí activamos Estas vistas En los modificadores Por arte de magia Tenemos balconcitos similares En todas partes Y empezamos a tener Una cantidad de vértices Importantemente considerable Porque creo que nos hemos pasado Un poquito Con esto Pero bueno Oye Lo suyo es divertirse Ya tenemos un millón de vértices No está mal Un millón de caras Esto va pareciendo un sculpt Pero bueno En los detalles Están las cosas Y bueno Y aquí acaba nuestro Vídeo tutorial Espero que os haya gustado Y continuamos viendo En el siguiente vídeo Pues cómo hacer El techo Vale Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo